Vamos a instalar Android Studio con el siguiente comando. Le agregamos la palabra classic al final, para que nos descargue la versión estable. Ingresamos nuestra contraseña y esperamos algunos minutos para que descargue tanto el componente del snap como la aplicación. En este momento está finalizando la descarga de todos los paquetes y en cuestión de algunos segundos ya tendremos Android Studio instalado en la versión 4.2.2 a la fecha en la que se está creando este video.